Ok, perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta actividad que es una continuación de lo que hemos estado trabajando en meses anteriores sobre los trabajos de Hércules y la Sinfonía del Zodíaco. Lo que hacemos en estos trabajos es que vamos revisando qué fue lo que hizo Hércules de acuerdo a una constelación del Zodíaco y bueno, así vamos estudiando. Entonces en esta ocasión nos toca trabajar con el signo de Escorpio y como seguramente se acuerdan, lo que vamos haciendo es ver como la nota clave. Por eso se llama la Sinfonía del Zodíaco, porque hay algo que descubrió Hércules en cada uno de estos trabajos y entonces se fue haciendo un iniciado, un discípulo hasta convertirse en un maestro. Entonces vamos a iniciar. Bien, en este trabajo justamente en Escorpio vamos a ver que la nota clave es soy el guerrero y surjo victorioso de la batalla. Entonces vamos a entender por qué nosotros vamos a trabajar con esto y es lo que tenemos que pues trabajar durante este mes. Lo primero que les recuerdo son las fuentes de información que utilizo para esta charla. Ahí lo tienen. Uno de los libros que utilizo se llama La Sinfonía del Zodíaco de un pensador turco que se llama Torkon Saray Dariam y él trabaja siempre con textos del maestro Kul y de Alice Bailey. También hay otro texto de Triguerinho que también es un esoterista de Brasil y se llama Un nuevo impulso astrológico y por supuesto en el libro de Alice Bailey que se titula Los Trabajos de Hércules y en la página de Lucy's Trust que es la organización que recupera toda la información del maestro Kul pues también la utilizo. Entonces ustedes pueden ir ahí en cualquier momento. ¿Por qué estudiamos esto o por qué estamos haciendo este recorrido? Pues bien, nos dice Alice Bailey que el progreso de un discípulo en nuestro mundo está ilustrado en los cielos por los trabajos de Hércules a través de los signos zodiacales. Entonces lo que nosotros estamos tratando de ver es que a través de cada uno de estos trabajos vamos a ver cómo se genera o cómo se forma un discípulo. Y dice Alice Bailey es como si Dios hubiera dibujado en el espacio su plan para lograr la evolución del espíritu humano de regreso a la... Un segundo... Gracias. 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 Perfecto, continuamos. Entonces como les decía, se supone que al estudiar todos estos signos zodiacales vamos a ir viendo cómo se forma un discípulo. Aquí les puse la constelación zodiacal de Hércules. Personalmente yo no sabía que existía, pero sí hay una constelación que lleva por nombre Hércules y vamos a ver cómo la constelación zodiacal de Scorpio tiene relación con esta y con otras, ¿vale? Recordarles que si ustedes hoy buscan, por ejemplo, en dónde está la luna llena que entra a las seis y cachito el día de hoy, verán que la luna llena no está en Scorpio, la luna llena está en su contrario que es Tauro. Sin embargo, nosotros en estas charlas no estudiamos la influencia de la luna, sino que estudiamos la influencia solar. De tal manera que hoy el sol entra directamente en la constelación zodiacal de Scorpio. Si ustedes quieren saber por qué se hace esto, pues es así como lo maneja el maestro Kuhl y es mi fuente principal. No tiene nada de malo ver cuál es la influencia de la luna, sin embargo, esta enseñanza es solar y yo decidí hablar desde el punto de vista de la influencia del sol. Entonces, si quieren revisar cuál es la influencia lunar, no lo van a encontrar aquí. Aquí se habla de la influencia solar en el signo de Scorpio. Sin embargo, pues coincide con la luna llena porque hoy al estar la luna en cierta posición permite que la influencia solar llegue directamente por Scorpio y nosotros empecemos una nueva etapa en todo el mes que viene trabajando con estas cualidades, ¿ok? Les puse acá cómo se ven las constelaciones con las que vamos a estar trabajando. Esta charla está como súper interesante porque la verdad es que la gran mayoría de la humanidad está trabada en esta constelación. Vamos a ver que aquí influyen muchas constelaciones, no solamente zodiacales. Lo que ven enmarcado como en colorcitos son las constelaciones que vamos a estudiar. Está la constelación de Hércules que pueden ver aquí a la izquierda, que también está relacionada con una constelación que se llama Ofiuco, que está aquí, que en realidad es un hombre, que tiene relación con otra que se llama Serpens, que es una serpiente y también está relacionada con la constelación de Scorpio y con Libra, ¿vale? Y les encerré por aquí una estrella muy importante que es Santares porque es una estrella roja y es la estrella que simboliza el deseo, ¿ok? Entonces, para que vean todo lo que está ahí como en juego porque vamos a ver, por ejemplo, que aquí está esta constelación que corresponde a Ofiuco, que es un hombre que está deteniendo a una serpiente. Y vamos a ver lo siguiente, fíjense. Primero vamos a ver, ahorita les explico bien las constelaciones, pero vamos a ver cómo es que llegamos aquí. Vamos a retomar desde Virgo porque no sé si ustedes se acuerdan que habíamos visto que en las constelaciones, por lo menos en los signos zodiacales, hay tres festivales mayores. Uno de los festivales mayores es Aries, Tauro y Géminis. Esos son los tres festivales considerados mayores. A partir de ahí no son considerados festivales mayores, pero por supuesto que todo lo que pasa en estas constelaciones tiene resonancia en nosotros. Importante recordar que aunque tú no seas del signo escorpio, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tú entraste al planeta esa constelación no estaba activa, no significa que tú no tienes que trabajar esto. Todos tenemos el trabajo de estas constelaciones, sin embargo algunos tienen que trabajar unos aspectos más, otros aspectos menos, pero todos tenemos la influencia de estas constelaciones en nuestras vidas. Algunos lo que sucederá es que se identifiquen más que otros. Nos dicen Alice Bailey cómo fue que se da la evolución a partir de Virgo hasta llegar acá. En términos del aspirante, esto quiere decir que en Virgo yo descubrí el Cristo en mí. Si se acuerdan en Virgo hablamos de eso, de la madre que gesta, que genera y cómo surge a la vida un Cristo. En Virgo estudiamos eso. Después en Libra vimos cómo esta persona que nace necesita equilibrarse en los opuestos. Y entonces veíamos cómo teníamos una balanza y que Hércules logró cómo generar un equilibrio en esa balanza. La forma de la naturaleza de Cristo hasta que logré el equilibrio. Y el Cristo y la materia están ahora en un estado de equilibrio y se supone que eso lo logré en Libra. Ahora en Escorpio voy a ser probado en cuanto a cuál triunfará. Si la forma o el Cristo, el yo superior o el yo inferior, lo irreal o lo real, lo verdadero o la ilusión. Entonces ya pasé del nacimiento del Cristo a trabajar un equilibrio y ahora tengo que demostrar que si ya logré ese equilibrio, cuál de las dos partes es la que va a predominar en mi vida. Es así como hemos llegado hasta Escorpio. ¿Qué pasa con estas constelaciones de Escorpio? Primero nos dice Alice Bailey que está esta constelación que se llama Serpens, que es una serpiente y que simboliza la ilusión y que es la misma serpiente que nosotros nos encontramos en el Géminis y que engañó a Eva. Entonces nos dice hay una constelación que tiene esta forma. Después tenemos la constelación de Ophiuchus, que es un hombre que va a luchar contra la serpiente. ¿Ok? El antiguo zodíaco representaba a la serpiente en las manos de este hombre. Él la apresa con ambas manos y pisa sobre su corazón, que es la estrella roja del deseo, que si ustedes buscan la estrella rojita es esta. ¿Vale? Entonces digamos que aquí tendríamos a este señor que está tratando de sostener a una serpiente y la está pisando. ¿Ok? La está pisando esa parte roja que es como el deseo. ¿Cómo entran en juego las demás constelaciones? Pues tenemos la personalidad simbolizada por Ophiuchus luchando contra la serpiente, que es la ilusión, con la corona a la que él aspira sostenida delante suyo. La corona se ve aquí. ¿Vale? Si ustedes buscan, por ejemplo, Hércules, aquí hay como una especie de corona. Entonces se supone que la persona que se llama Ophiuchus, que está luchando con la serpiente y pisándola, está mirando hacia una corona que estaría por aquí con Hércules. ¿Vale? Que aquí no se ve como tal, por eso se las marqué en el otro. Pero importante ver que esa persona está viendo a una corona. Ahora, ¿cómo es que entra Libra? La tercera constelación es llamada Hércules y representa al aspirante mirando no a la corona, sino a un águila. Hércules, el discípulo, no está interesado en la corona, está mirando el águila, el aspecto espíritu. ¿Vale? Y nos dicen que eso se encuentra en la constelación de Libra. Yo no lo alcanzo a ver como tal, pero se supone que Hércules, en vez de estar volteando a ver a la corona, que sí está viendo un hombre común, que es Ophiuchus, él está viendo hacia el águila, está viendo hacia lo superior. Y por eso, el de ser un hombre ordinario se convierte en un discípulo. Espero que hayan entendido esta parte de las constelaciones, pero es así como nos explica Alice Bailey, que se podría ver en el cielo. ¿Ok? Esta representación de un hombre que lucha, pero al ser un hombre ordinario ve la corona, quiere la gloria, quiere el poder, mientras que Hércules, en realidad, voltea a ver a otro lado, que es como una aspiración elevada. ¿Ok? Ahora bien, en realidad, ustedes saben que los signos siempre pertenecen a diferentes cruces, y aquí vamos a buscar, vamos a trabajar con la cruz fija. En la cruz fija tenemos a cuatro signos, que son Tauro, Escorpio, Acuario y Leo. Por eso hoy la luna llena está en Tauro, porque el contrario de Escorpio es Tauro. Tauro simboliza la iluminación, que si ustedes se acuerdan, pues cuando estudiamos Tauro, estudiamos al maestro Gautama. ¿Por qué? Pues porque representa la iluminación completamente, y su contrario es Escorpio. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer Escorpio? Controlar la naturaleza inferior. Si bien decíamos, ¿no? En Libra, logro el equilibrio, pues aquí me toca probar que una vez que tengo ese equilibrio, ¿qué voy a hacer con él? Muy interesante esta constelación y este trabajo, porque nos daremos cuenta que esto no trata de destruir ni de pisotear la personalidad. Dice Alice Bailey, con toda razón, que eso es un error. Hay que ver cómo se trabaja con la personalidad y por qué la palabra correcta no es matar, sino transformar, ¿ok? Bien, aquí están estas constelaciones que ustedes vieron. Tauro, que representa la iluminación y la mente. Leo, que representa la individualidad y la autoconciencia. Escorpio, que representa la liberación total de la ilusión. Y Acuario, que será lo último que estudiaremos y después Capricornio, que es el servidor de la raza vertiendo el agua viviente de la purificación. De ahí que nosotros estemos en la era de Acuario, pero muy importante que en Escorpio, fíjense lo importante que es la liberación final de la ilusión. Y nos dice Alice Bailey que, bueno, que toda la humanidad en general está trabada ahí. ¿Por qué? Pues porque somos presa de la ilusión. De hecho, el trabajo que hace Hércules aquí es el trabajo de la hidra. Y es uno de los más populares, el trabajo de la hidra de Hércules, porque generalmente estamos todos ahí. La invitación que yo les haría es que piensen cómo está su hidra. Vamos a ver cuáles son las nueve cabezas y vamos a revisar, pues, cómo es que nosotros nos encontramos en esos nueve aspectos. Vamos a empezar con el trabajo. Dice, la prueba suprema para la humanidad. Este signo es la prueba suprema para la humanidad. El problema que Hércules tenía por delante era su emancipación de la ilusión, la liberación de la percepción de las brumas. En este signo, él pasa exitosamente a través de su más grande prueba. Y de ahí en adelante, su problema cambia. Ha controlado el deseo y ha demostrado su capacidad para vencerlo. Está estabilizado y equilibrado en su punto de vista. Ahora, porque no es engañado más por las apariencias, porque puede caminar unidireccionalmente en la luz y él se vuelve un trabajador del mundo. Hércules en este trabajo se convierte en discípulo. ¿Vale? Entonces, interesantísimo ver que nosotros queremos eso, convertirnos en discípulos. Bueno, por lo menos a mí eso me gustaría. Interesante que en los trabajos anteriores, Hércules comete errores. Si han seguido estas charlas, Hércules en dos trabajos mató a quien no debía de matar. Y aquí va a tener una resolución con eso. Este es el trabajo número ocho. Se llama Destruyendo la Hidra de Lerna y dice lo siguiente. Voy con el mito. Vamos primero a ver cuál es el mito. En el antiguo Argos hubo una sequía. Alguien que se llama Amimona suplicó la ayuda de Neptuno. Y Neptuno le ordenó que golpeara una roca. Y cuando ella lo hizo, brotaron tres corrientes cristalinas. Pero prontamente una hidra hizo allí su morada. Entonces, primer punto, hay una sequía. Una persona pide ayuda. Entonces, Neptuno le da una orden, pica una piedra, salen tres corrientes de agua cristalina. Pero en una de ellas se va a formar un animal que es una hidra. Esta hidra tiene nueve cabezas. Y una de esas nueve cabezas es inmortal. Ojo, dice Alice Bailey que hay muchas versiones de este mito. Sin embargo, ella trata de rastrear la versión más apegada a lo que enseña el maestro Kool. Son nueve cabezas por el tres veces tres. Y hay una que es inmortal. Y lo que le dice el maestro a Hércules es, prepárate a combatir con esta repugnante bestia. No pienses que pueden servirte medios ordinarios. Destruyes una cabeza y dos van a crecer aceleradamente. Hércules se va a ver ante un trabajo importante. Porque va a tener que aprender sobre la herramienta o el método adecuado para vencerla. Y vamos a ver que eso es lo que a nosotros nos pasa en nuestra vida. Que buscamos un método inadecuado o incorrecto. De hecho, dice Alice Bailey que de pronto en la humanidad se ha visto atascada porque ocupa el psicoanálisis nada más. Y entonces solamente trata de ver cómo resolver con la mente. Y no se da cuenta de lo que tiene que hacer con sus emociones y con su cuerpo físico. Entonces aquí vamos a aprender lo importante de trabajar con unidad de los tres cuerpos. Y sobre todo en encontrar técnicas correctas para nuestro trabajo. ¿Ok? Le dice el maestro. Esto es súper importante. Le va a decir a Hércules la manera de trabajar. Ascendemos arrodillándonos. Vencemos cediendo. Y ganamos renunciando. Oh hijo de Dios e hijo del hombre. Ve y vence. Fíjense, ascendemos arrodillándonos. Hércules lo va a hacer tal cual. Pero eso representa una actitud en nuestra vida. Arrodillándonos ante qué. Vencemos cediendo. Y vamos a ganar renunciando a algo. Que por supuesto va a ser renunciar a ciertas cualidades que no nos permiten avanzar. ¿Qué le pasó a Hércules cuando tuvo que ir a buscar a esta hidra? Pues de día y de noche estuvo tratando de ver si salía en el pantano esperando el momento propicio de que la besta salera. Y vigilaba en vano porque el monstruo siempre permanecía escondido. Empiecen a pensar quién es el monstruo y por qué está tan escondido. Ese monstruo lo llevamos todos y lo tenemos bien metido en una parte de nosotros. Dentro de la psicología diríamos no voy a meterme como mucho a estudiar este término porque la verdad es que es de cuidado pero podría ser el subconsciente. Y entonces nos dice recurriendo a un estratagema Hércules sumergió sus flechas sembré ardiendo y las hizo llover directamente de la caverna donde moraba la horrible bestia. La hidra se abalanzó sobre Hércules y buscó arrodillarse alrededor de sus pies. Él se apartó y la asestó un golpe tan demoledor que una de sus cabezas fue inmediatamente separada. Apenas había esta horrible cabeza caído dentro del pantano y dos crecieron en su lugar. Entonces fíjense, ¿qué tuvo que hacer Hércules? Buscarla. Y entonces la encuentra. Eso es un paso que nosotros tenemos que hacer con eso que está tan terrible en nosotros mismos. Buscarlo. Y una vez que lo buscas, pues le empiezas a rascar para que pues afloren o que sigan. Eso es la observación de nosotros mismos. El problema es que cuando surgen estas cualidades, lo primero que queremos hacer es cortar directamente con ellas. ¿Y qué le pasó a Hércules? Que cuando cortaba de tajo le salían otras dos. Vamos a ver qué significa eso en nosotros mismos o qué trabajo especial implica esto. Hércules se acordó de lo que el maestro había dicho. No nos elevamos arrodillándonos. Arrojando a un lado su garrote, Hércules se arrodilló, agarró a la hidra con sus manos desnudas y la levantó en el aire. Suspendida en medio del aire, su fuerza disminuyó. De rodillas entonces, él sostuvo la hidra alto por encima suyo para que el aire y la luz purificadoras pudieran tener su esperado efecto. El monstruo fuerte en la oscuridad y el pantanoso barro pronto perdió su poder cuando los rayos del sol y el contacto del viento cayeron sobre él. Qué importante, esto es metafórico, pero si se dan cuenta de sacar de algo que está oscuro y fangoso a la luz. Y ese proceso nunca es agradable, ¿vale? Interesante saber que el trabajo psicológico no es dulce, la venganza sí. Ahora verán por qué les digo eso, pero a mucha gente les gusta vengarse porque eso es dulce. La venganza es dulce, pero el trabajo en uno mismo, ¿no? Y vamos a ver eso a qué se refiere y cuál es nuestra relación con los demás cuando hacemos eso. Total, Hércules hace esto y empieza a perder fuerza la ira. ¿Qué sigue? Dice que, bueno, nos dice Kul que cuando la saca y pierde como esta, toda esta fuerza, hay una cabeza que es la inmortal y Hércules se da cuenta de esta cabeza y Total logra arrancarla y la entierra abajo de una piedra. Importante ver todo esto, la única cabeza que es inmortal la identifica y la pone debajo de una piedra. Y dice a Liz Bailey que esto es muy simbólico en nosotros y vamos a ver por qué. Tiene que ver con que aquello que nosotros creemos que eliminamos no es tan así. En realidad se transforma y adquiere una fuerza que debe ser utilizada para el bien. ¿Cuál es la interpretación de este mito? Este monstruo mora dentro de las cavernas de la mente. En realidad la hidra la tenemos todos en la cabeza. En la oscuridad y el fango de los juegos mentales no iluminados prospera. Eso quiere decir que mientras nosotros no encontremos un método o no desarrollemos la capacidad de ver estas tendencias mentales, pues esa hidra seguirá ahí bien metidita. Por eso el trabajo psicológico nunca es dulce, porque implica trabajar con uno mismo y echarle luz a situaciones que probablemente no nos sean agradables. Pero bueno, una vez que nosotros hemos empezado este trabajo difícilmente damos un pie atrás. Dice, cercena una cabeza Hércules y otra crece en su lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que un deseo o un pensamiento bajo es vencido, otros toman su lugar. La verdad es que uno podría decir, bueno, ¿y entonces cuál es el sentido de esto? El sentido de esto no es para que uno se panique y piense que nunca va a poder eliminar o va a poder modificarse. Dice Alice Bailey que hay una ley que dice que todo evoluciona paso a paso y evoluciona poco a poco. Entonces hay que tomar en cuenta que esto que estamos tratando de trabajar en nosotros mismos, en vez de eliminarse, va a ir transformándose. Y por eso implica que nosotros nos observemos. Si yo tenía una actitud tal vez de victimización y veo que empieza a desaparecer con mi propio trabajo, que mi trabajo es la observación, el pedirme ser diferente, el buscar técnicas para ser diferente, tengo que ver en qué se convierte eso. Si se convierte en algo positivo, no debo de perderle la vista, tengo que estarme conociendo a mí mismo en todos los aspectos, ¿ok? En este sentido, yo les puse aquí un enunciado que a mí me ha servido mucho, que dice no elimines, transforma. Transforma esa energía negativa en algo y es lo que nos dice Alice Bailey, esa cabeza que se corta, se guarda debajo de la piedra porque va a transformarse y va a ocupar algo superior. De hecho, una situación que se logra en Scorpio es que toda esa energía que nosotros tenemos para utilizar, decidamos utilizarla para el bien. Por eso van a ver que Scorpio es el signo de la magia y puedes hacer magia negra o magia blanca, ¿ok? Vamos a ver cuál es la relación con cada una de estas. Hércules tuvo que hacer tres cosas con esta hidra y trátenlo de llevar a su vida. Uno tiene que darse cuenta de la existencia, la busca pacientemente y finalmente la destruye. Muy probablemente en donde nos encontremos muchos de nosotros es en la búsqueda de esta hidra. Tratar de ver en dónde está, en dónde está en nuestra mente, incluso dónde estén nuestras emociones, cómo se expresa. Muy probablemente la gran mayoría de los otros estemos ahorita en la capacidad de observar, de observarnos, observarnos. Y si se dan cuenta, no es un proceso fácil. Ahora van a ver de qué van las nueve cabezas y ustedes tendrán que ver pues qué tanta luz han echado a esa situación en sus mentes. Una vez buscarla pacientemente, tiene que ver cuando ya uno empieza un trabajo y no se rinde y le va poniendo atención a una situación y le vuelve a poner atención a la situación. Incluso pues cuando la situación no le parece agradable, pero el punto es buscarla pacientemente y seguirse, seguirse y seguirse. Y finalmente, pues bueno, dice que la destruye, pero vamos a ver qué Alice Bailey nos dice que en realidad lo que hacemos es transformar. ¿Qué necesitamos? Discriminación para darnos cuenta de su existencia. Hay gente que nunca se da cuenta de la existencia de su hidra y vive en la ignorancia pensando que está bien. Para darse paciencia, para descubrir su guarida y sobre todo humildad para sacar fragmentos del subconsciente a la superficie y exponerlos a la luz de la sabiduría. No es un trabajo agradable, pero puede ser un trabajo gozoso. Digo que no es agradable porque si ustedes trabajan conscientemente consigo mismos y se lo toman en serio, verán que hay un montón de cosas en ustedes mismos de las cuales no nos podemos sentir orgullosos en el buen sentido. Son situaciones en las que pues yo les digo o damos pena o damos risa. Y el punto es trabajarlas, pero pues sí, al observarlo la verdad es que puede ser un poco, no un poco, a mí me es bastante doloroso, pero se vuelve un trabajo gozoso porque uno ve que puede cambiar su cuento. Porque esto que nosotros vivimos hoy es el resultado de esto. Y a mí me gusta el saber que puedo cambiar mi historia. Con mucho cuidado y con trabajos que me llevan mucha concentración y me llevan un sufrimiento voluntario, pero me he dado cuenta que puedo cambiar mi cuento. Y eso me parece que de eso se trata esto, de poder modificar esto en los errores en los que hemos caído. Dice, mientras Cércules luchó en el pantano, en medio del fanco y el sieno y la arena movediza, fue incapaz de vencer a la hidra, o sea, el lodo, ¿vale? Estar mucho tiempo en el lodo atrae al enemigo, ojo. Tuvo que levantar al monstruo en el aire, esto es, trasladar su problema a otra dimensión para poder resolverlo. Esto es importantísimo. A mí me pareció, este trabajo me pareció crucial, porque creo, no sé ustedes, yo me encuentro casi todo el tiempo trabajando aquí. Porque lo que yo necesito hacer en mi vida es cambiar el enfoque. Poner mi atención en donde sí vale la pena ponerlo. Buscar una manera no ordinaria de resolver las situaciones. Necesito ponerlo en otro punto. Dejar de pensar como persona ordinaria. Y eso tiene que ver con dónde pongo mi atención y cómo la dirijo. Y para mí es un trabajo titánico. El punto es saber qué técnica utilizar. Sí, Lupita. Bueno, a lo que yo entiendo aquí es que no nada más te quedes viendo cuando ya te empiezas a observar, sino que también, o sea, sino que empieces a activarte, ¿no? Para resolverlo. Porque también no es tan fácil que te veas todas esas cosas que traes. Pero, por ejemplo, si las ves y le corres, siempre van a quedar ahí. Entonces, sí tienes que tener como valor y todo para poder checarlo y resolverlo. Sí, y justo, Lupita, qué interesante lo que tú mencionas, porque dice Alice Bailey, no se trata de sentarse para ver cómo actúa la ley. Se trata de servirse del conocimiento de la ley. Pero ve qué interesante, porque dice, tú dijiste algo interesante. El punto es saber cómo trabajar. Y dice Alice Bailey, muchas personas no saben cómo trabajarlo. Y están en el fango, porque están trabajando con técnicas que no les van. Están buscando que otras personas les resuelvan o han ocupado técnicas que no funcionan. Por ejemplo, yo lo que hago es revisar de dónde viene el trabajo y comprobarlo. Yo les podría decir que esto es una interpretación que yo hago. Me parece que hay varias técnicas, métodos, herramientas. El decreto es una y es poderosísima. Pero hay que estudiar el decreto, hay que entender cómo funciona, hay que entender cómo se origina y hay que de verdad estudiar al maestro Saint Germain y hay que ver de qué va esta técnica para de verdad ejercerla como es. Y porque es una técnica de todo el poder, pero hay que estudiarla. Yo les diría que otra técnica, por supuesto, es la oración. ¿Pero qué es orar? Y estoy preparado para recibir lo que me manden cuando digo que será tu voluntad y no la mía. O cuando vea la voluntad verdaderamente como es, voy a intentar modificarla inmediatamente. Vean lo delicado de ejercer estos métodos como debe ser. ¿Por qué se ora con las manos así? ¿Qué significa orar? Otra técnica, por supuesto, que a mí me fascina es el cuarto camino y es una técnica de titanes. Es una técnica de observación consciente todo el tiempo y de recuerdo. Y cuando te recuerdas en tu vida cotidiana y te ves, te vas para atrás. Pero son técnicas que uno va buscando. A mí me parece que el decreto es maravilloso. Por supuesto, la meditación es una técnica maravillosa. Hay que saber qué tipo de meditación. Y hay que ser disciplinados. Escuchen, discípulo, disciplina. Tú no puedes ser discípulo si no tienes disciplina. Y disciplina no es nada más hacer todo el tiempo lo mismo. Disciplina tiene otra situación de cuidado, de saber qué es lo que uno está haciendo. En este sentido, cuando dice en la parte de abajo, podemos deducir que las soluciones a muchos de nuestros problemas vienen solo cuando se logra un nuevo foco de atención, cuando se establece una nueva perspectiva. Y vean qué interesante. Yo me he sorprendido en lo poco original que soy para resolver todo. Siempre hago lo mismo. Me acompaño, me recuerdo y digo, estoy haciendo lo mismo que hace un año. Y si no, y si me pongo lista, la vida me está repitiendo situaciones. Pero por falta de observación, no me doy cuenta en el momento. Y digo, bueno, cómo quiero cambiar, si actúo igual siempre. Y aunque no lo crean, esto tiene que ver hasta en la vida cotidiana. Cómo estoy mecánico siempre. Mi atención siempre en las mismas cosas. Entonces, eso metafórico que hace Hércules de subir es poner tu mente, por supuesto, en algo superior. No en algo nada más así mecánico, como decir, ay, nada más voy a ver lo lindo. No, tienes que ver tu sombra también, pero dale un nuevo enfoque. ¿Ok? Vamos a ver cómo se trabaja eso. En este sentido, dice, se nos dice que una de las cabezas de la Hidre es inmortal. Esto implicaría que toda dificultad, con todo lo terrible que parezca ser, contiene una joya de gran valor. Es siempre fútil no intentar dominar la naturaleza inferior y descubrir esa joya. Yo esto lo interpreto de la siguiente manera, porque vi algo interesante aquí. La verdad es que todos nosotros tenemos un rasgo más fuerte que otros que nos mantienen detenidos. Todos tenemos un rasgo principal. En algunos es el orgullo, en otros es la ira, en otros es la vanidad. Y eso no significa que no tengas los otros, pero hay uno que es muy marcado. Y cuando ese rasgo se descubre, generalmente el discípulo lo niega. Eso es una conducta común. Cuando tú te revelan, porque esto, bueno, ya es el trabajo como un maestro, pero cuando se revela el rasgo común, la gran mayoría de la gente dice, no es cierto, yo no soy eso. Y ahí está la principal clave para saber que sí lo eres. Por eso, la verdad es que le vemos defectos a las personas muy marcados y siempre dice uno, yo no soy eso. Pero sí, si te molesta la vanidad de los demás, pues eres un vanidoso de primera. Nada más que no lo puedes ver en ti. Y la vida te lo pone enfrente de los otros. Y cuando hacemos eso, la verdad es que hacemos que las nueve cabezas de la hidra se pongan más grandes. Y vamos a ver por qué. Y por eso dice Alice Bailey que toda la humanidad está muy trabada en este trabajo. Nos dicen, esta cabeza inmortal separada del cuerpo de la hidra es enterrada debajo de una roca. Esto significa que la energía concentrada que crea un problema todavía permanece purificada, dirigida de nuevo y acrecentada después que la victoria ha sido ganada. Tal poder debe entonces ser rectamente controlado y canalizado. Debajo de la roca persiste la voluntad y la cabeza inmortal se vuelve una fuente de poder. Diría el maestro Rumi, lo que hoy te parece difícil, mañana será una conquista. Entonces, justamente aquello con lo que más, más, más trabajamos y le machacamos, no se va a eliminar, pero se va a transformar en un poder que nosotros debemos utilizar. Por ejemplo, si una persona tiene un problema con el deseo de poder, ese deseo de poder puede estar bien canalizado si va de la mano del amor. Y entonces puede lograr grandes cosas con eso. ¿Sí me explico? Cada uno puede ir viendo qué sucede consigo mismo y cómo esto que es material y es mundano y son los defectos de nuestra personalidad, podemos ponerlo o podemos darle un nuevo enfoque y hacer que se eleven y poder trabajar hacia la luz. Nos dice Alice Bailey, cada cabeza de la hidra representa uno de los problemas que acosan a la persona valerosa que busca lograr el dominio de sí misma. Tres de estas cabezas simbolizan los apetitos asociados con el deseo, la comodidad y el dinero. El segundo grupo de tres concierne a las pasiones del temor, el odio y el deseo de poder. Y las últimas tres cabezas representan los vicios de la mente no iluminada que es el orgullo, el separatismo y la crueldad. La hiedra tiene estas nueve cabezas y la invitación sería ¿Yo cómo ando en estas nueve? ¿Las he observado en mí o me las niego? ¿Cómo es que se han expresado en mí? Pero van a ver que esto, la verdad es que esto que dice Kul, uno no está exento de todo eso. Si te pones a observarte, nosotros tenemos actitudes diferentes con estas cabezas y el agradecimiento al maestro sería que nos las muestre teóricamente, pero el trabajo verdadero es que nosotros pues le demos una buena checada, un buen trabajo, por supuesto en silencio y veamos esto en nosotros aunque nos parezca doloroso. Nuestra actitud frente al dinero, nuestra actitud frente a la comodidad, ante el deseo del poder, si somos crueles o no, etc. Nos dice Alice Bailey, los hombres hoy en día están aún esforzándose para lograr lo que Hércules tuvo éxito en llevar a cabo. Los problemas que surgen del abuso de la energía conocido como sexo atraen nuestra atención por todas partes. Fíjense dónde está la humanidad y esto no es mentira. Vean el abuso de la energía sexual y dónde nos tiene, verdaderamente vean las expresiones culturales y cómo, qué es lo que ha pasado con eso. Y muchos, muchos seres humanos están identificados con el sexo y no pueden salir de ahí. El amor a la comodidad. Uy, esto es impresionante que ahorita estaba en la calle y escuchaba una conversación y todo giraba alrededor de eso. Y también, si ustedes se observan, nosotros buscamos estar cómodos siempre. Ahora veremos eso y cómo es que nos arruina. A lujo, a las pasiones exteriores, prevalece todavía con fuerza en la raza humana. La búsqueda del dinero como un fin y no como un medio reduce la vida de incontables hombres y mujeres, ¿ok? Vamos a hacernos una revisada personal de esto, ¿ok? Cada uno tendrá que revisar cómo está en esta situación y ver cómo está nuestra hidra. Cada quien, fíjense que en la universidad hicimos este ejercicio con mis estudiantes, la verdad es que no en este sentido, pero ellos hacían su propia hidra. Y bueno, ellos ubicaban ahorita parte de su hidra como el Zoom, ¿no? Y yo decía, bueno, pues sí, me decían, mi universidad Zoom es una cabeza de mi hidra, ¿no? Y yo decía, bueno, pues supongo es empezar a ver, ¿no? Algunas situaciones nada más que está afuera, no adentro. Pero me decían, una cabeza de mi hidra es mi profesor. Bueno, pues podría ser. Sin embargo, bueno, todavía eso está afuera y no está adentro. Sí, Lupita, perdón. Por ejemplo, las cabezas, no sé, la verdad es que para hacer las cabezas de la hidra, o sea, identificándote, a mí la verdad es que se me haría muy cañón. Por eso me estaba así como un poco difícil, ¿no? Porque lo bueno es que ya lo tienes identificado, pero imagínate, hacértela estaría un ejercicio padre. Sí. Es increíble, de verdad. Estos chicos las hacían, y fíjate que algunos de ellos ubicaban su mente, pocos, ¿eh? Pero muchos me ponían, una cabeza de la hidra es mi mente. Interesante que ellos no ubicaban, que en realidad la hidra está ahí adentro. Pero muchos me decían, mi mente es como una de estas cosas que no me deja salir. En general, el ejercicio se dio en ver cosas hacia afuera. Por ejemplo, una cabeza de la hidra es la tarea. Pero en realidad, aunque no te dejen tarea, no te vas a modificar a ti mismo. El punto es, ¿qué hay en mí? ¿Cuál es mi actitud frente a la tarea? Pero bueno, yo doy clases de X, ¿no? O sea, esto no lo digo en la universidad, ¿no? O sea, no estoy contratada para eso. En realidad, ahí le medio rascamos, pero ese no es el objetivo. Sin embargo, lo interesante con Nailis Bailey es que da nueve lupitas, que si uno las ve, dice, como que sí es una buena guía, ¿eh? Definitivamente, también hay unos rasgos que aquí no vienen. Pero con esas nueve uno tiene para trabajar. Sí, Cecilia, te escucho. Gracias, Mariana. Buenas tardes. Yo estaba ahorita analizando lo que estás diciendo precisamente sobre la hidra. Y, por ejemplo, yo me he encontrado con que en mi trabajo una cabeza de la hidra sería el querer que mis compañeros de trabajo, yo me dedico a las ventas y tenemos que lograr un objetivo. Y mis compañeros de trabajo no han querido, algunos, pues adaptarse a esta nueva forma de trabajo precisamente por la comodidad que nos da estar en nuestras casas. Sí, y vamos a ver que la comodidad es algo que nos atrasa. Y también, no sé si vaya también por ahí, Cecilia, pero vamos a ver que una cabeza de la hidra tiene que ver con querer que las personas hagan lo que nosotros deseamos. Y ahorita vamos a ver por ahí cómo se mueve, pero la comodidad es muy peligrosa y es una cabeza difícil de la cual salir, sobre todo porque el discurso social nos invita y nos insiste a estar cómodos. Y el eliminar nuestra comodidad, Cecilia, es trabajar con sufrimiento voluntario. Y a nosotros eso no nos gusta. El sufrimiento involuntario, ahí lo tenemos y lo amamos. Sufrimos a lo tonto y renunciar a eso nos cuesta trabajo. Nos gusta eso y le hacemos jiribilla y el punto es observar quién en mí se alimenta de ese sufrimiento tonto. ¿Saben? Y cuando uno empieza a ver eso dice, ¿qué cosa? ¿Por qué esto está instalado en mí? ¿Y quién en mí le gusta este sufrimiento ilusorio? Y renunciar a eso nos cuesta trabajo. Decir, no, esto no más nos cuesta mucho trabajo. Y lo que hace el discípulo es el sufrimiento voluntario, el decir, bueno, yo me di cuenta que esto no me está llevando a ningún lado. Que poner mi mente en la vida de los demás me hace completamente desgraciado. A ver, trae tu mente aquí, vas a sufrir. Pero tú te lo pones y tú dices, yo me pongo aquí. Que la vida de los demás, a ver, ¿y yo qué? A ver, atención acá y obsérvate. ¿Que no está agradable? No, pues no. Pero te pones y bueno, la verdad es que hay días que se puede más que otros. Hay días en donde uno se siente súper mal y de la patada y dice, hoy no puedo. Bueno, pero poco a poco uno va haciendo una especie de músculo y por supuesto la ayuda de los amadísimos maestros, su fuerza puede tocar nuestra voluntad. Eso es algo que yo he descubierto y algo que se le puede pedir a un maestro es que su fuerza toque nuestra pequeña voluntad. Y si nosotros somos dignos de esa asistencia, hay que saber percibirla y bueno, darle con lo que se pueda, con lo que, bueno, con todo, si nos estamos tomando esto en serio. Porque fíjense, se supone que Hércules trabajó con tres cualidades, con la humildad, con el coraje y con el discernimiento. Humildad para verte, que yo creo que ahí estamos todos, ¿no? ¿Cómo que yo vanidosa? Yo decía, ¿y yo? Pues claro, la vanidad lo que hace es que sabe que estoy equivocada, pero actúa para dejarle ver a los demás que yo no me equivoco. Eso es vanidad. Tú sabes que estás mal, pero tú te pones en otra y tú, Arian, te pones una coraza, ¿vale? ¿Cómo que yo enojón? Bueno, pues hay que ver todo eso, la humildad de verse así, vanidoso, enojón, iracundo, cruel. Todo eso, bueno, requiere humildad. El coraje de querer trabajar, diría Gurdjieff, aquí el punto no es trabajar, ¿eh? Aquí el punto es querer trabajar. La gente ya que quiere trabajar, ya ahí estás, ya estás con un pie del otro lado. Y nos diría Gurdjieff, esto es como andar en dos sillas. Sí se han puesto, ¿no? Cuando vas a una comida familiar y no hay sillas y te toca las dos pompas, ya saben, así como una nalga en una... Eso es súper incómodo. Así es el trabajo, dice Gurdjieff, tener una nalga en una silla y otra nalga en otra silla. Y andar ahí haciendo equilibrio. Es tener un pie en la tierra y otro pie en el cielo. Y es coraje de querer hacer eso. Y el discernimiento de cómo hacerlo. Porque no todas las técnicas funcionan. Hércules cometía errores. Por ejemplo, Hércules al inicio lo que hacía es que cortaba cabezas por separado y no lo estaba haciendo bien. Hasta que captó que la hidra era una totalidad. Porque si iba una por una, solamente se multiplicaban. Hasta que captó la idea de la unicidad. Eso es tener discernimiento y es saber con qué técnica trabajar. Habrá gente que le va súper bien con la meditación vipassana. Habrá gente que le va súper bien con el decreto. A mí personalmente me gusta combinar varias. Sin embargo, soy muy cuidadosa en qué hago. Porque tocan partes muy delicadas. Y si ustedes ya han trabajado, esto actúa. Si ustedes se ponen listos, esto transforma. Y la verdad es que esto, yo no sé cuántas oportunidades tenga para trabajar. Entonces, esto es una oportunidad preciosísima. Porque la vida, seguramente ustedes también, me ha puesto en una situación en donde puedo trabajar. En donde ya no estoy preocupada de muchas cosas y puedo dedicarme a mi trabajo. Entonces, hay que ser muy dedicados con ese discernimiento de cómo y pues no regarla. Hércules invoca una luz más brillante que la mente que analiza. Aquí Alice Bell habla del psicoanálisis. La verdad es que no menciona mucho. Pero bueno, dice que a veces hay métodos de psicología en donde en realidad no están ayudándonos en nada. Y que deberíamos de buscar buenos métodos. Yo les referiría a Jung. Que Jung tiene métodos interesantísimos de trabajo. Y que estudia, por ejemplo, de los egipcios como es el tarot. Entonces, hay que buscar dentro de estas disciplinas que sí sirve y que no. Primera cabeza de la hidra para que tomen nota y vean cómo andan. Y pues sí, el sexo. Ni modo. Pues sí, es interesantísimo que uno dice, es que no, yo no tengo problema con eso. Es que tienes que ver por qué el sexo es visto como una energía y puede ser inhibido o desenfrenadamente ejercitado o sublimado. La represión o la inhibición, dice Alice Belli, no son verdaderas soluciones. La promiscuidad hace la vida vulgar, me parece, yo coincido completamente, ¿verdad? Entonces, hay que observar esto y hay que darse cuenta de los espacios en donde uno ejerce esto, etc. Pero la inhibición es tan peligrosa como el otro extremo. Sin embargo, dice Alice Belli, la sublimación implica el uso de esta energía sexual en un esfuerzo creador. No está hablando de tener o no tener relaciones sexuales, sino en qué ponemos esta energía creadora. Ahora, Gurdjieff bien dice que uno de nuestros centros, él habla del centro intelectual, del centro motriz, del centro emocional y del centro sexual. Y él nos dice, todos nuestros centros funcionan a diferentes velocidades. Si ustedes ven la velocidad de la mente y las emociones, no se la acaban. Las emociones trabajan así. Y la mente es lenta. Y las emociones andan con una, es rapidísimo cómo se genera una emoción. Y tu cabeza la está intentando seguir y no la ve. Y, por ejemplo, el centro sexual tiene un trabajo muy particular que hay que saber observar y tiene que ver con la creación. Y no es nada más como creación de procrear, sino también en lo que hago en mi vida. Y Alice Belli hace estas preguntas. ¿Puede la energía impulsora de las emociones ser análogamente reencausada en la actividad del pensamiento? Y se van a dar cuenta que aquí nos va a invitar a poner en orden nuestra mente con lo que sentimos. ¿Puede la energía de las pasiones agitadas encontrar expresión como aspiración? Aspiración es una actitud ante la vida. Así como aspiramos átomos del sol, la aspiración es una actitud de hacer. Pero no todo mundo puede hacer, porque primero tienes que ser. Hay que aspirar a ser para poder hacer. ¿Pueden las tendencias y las compulsiones de la naturaleza humana ser transmutadas en forma tal que se vuelvan poderes beníficos? Por supuesto, yo creo que a todo esto le podremos decir que sí. La pregunta es cómo. ¿Cómo llevar toda esa fuerza creadora que yo tengo a lo positivo, a cosas lindas? Y sublimar todo eso y manejarlo con un equilibrio. Bueno, cada quien se ve evaluando. Segunda cabeza, la comodidad. Un eterno sentimiento de insatisfacción aguijonea al hombre a buscar siempre más grandes alturas de realización. Ojo, no sé si se dan cuenta lo que está diciendo. La insatisfacción te pica. Es lo que decíamos en unas clases como cuando llegas a cierto punto y dices, basta, o sea, esto no es la vida. Esto no es todo. Y empiezas a trabajar y empiezas a ver cómo generar otra cosa. Si tú te estancas en la comodidad de vivir, ¿no? De nada más vivir por vivir, pues bueno, no hay ninguna otra aspiración. Dice, el confort es a menudo un freno sobre tales esfuerzos. El espíritu se marchita y se debilita. La voluntad de buscar, la tendencia impulsora de resolver el misterio de la vida es ajena a la inclinación narcisista de hacer del confort un motivo central de la vida. Yo se los había ya comentado, todo lo que te acomoda te duerme, todo lo que te incomoda te despierta, literalmente, desde las formas físicas hasta las formas internas. Por eso, digo, eso no quiere decir que ustedes todo el tiempo se estén buscando vivir mal, pero por ejemplo, les ponía yo aquí algunas cosas. Luchar contra la mecanicidad es evitar nuestra comodidad, siempre el mismo camino, siempre regreso a mi casa por el mismo camino, siempre resuelvo las cosas de la misma manera, siempre me enfrento a la gente con mi misma tendencia. Pues es que ahí estoy cómodo. Entonces, lo que hay que hacer es luchar contra esta comodidad. Por ejemplo, intentando hacer cosas de forma no mecánica, intentar parar la expresión de emociones negativas es vivir incómodo, porque la mayoría de las personas lo que hace es expresar siempre algo negativo. Vean ustedes, la tendencia es explicar lo negativo y el frenar eso empieza a ser incómodo, porque te tienes que acompañar. La verdad es que yo he visto, bueno, hago ejercicios en donde me procuro la incomodidad, por ejemplo, me pido hacer algo con la mano izquierda que siempre la hago con la derecha y eso me causa incomodidad, porque me observo, me observo viéndome siempre igual, siempre igual, siempre igual. Incluso llego y siempre hago mi casa, siempre hago el mismo movimiento para entrar, como un robot. Entonces, el hecho de hacer con la izquierda me pone ahí a ver mi tontería, cómo ni puedo usar la mano y cómo me quito esa comodidad. No sé si les he contado del caso de esta persona que un día le llevaron un sillón, uno de sus hijos le llevó un sillón y con la misma se lo regresó. Y le dijo, híjole, parece que no me conoces. Bueno, él era practicante del cuarto camino a todo lo que da y le regresó su sillón y le dijo, todo lo que me acomoda me duerme. Llévate tu reposeta a tu casa porque yo no soy así. De hecho, por ejemplo, también una vez escuché algo muy interesante en un grupo de trabajo. Y bueno, hay una práctica que se llama seating o trabajo sentado, en donde todas las mañanas uno se sienta a hacer, es una meditación vipassana, solamente que en este otro trabajo se le llama seating. Y entonces uno puede decidir si usar banco o usar silla. Entonces es muy interesante ver cómo pues llega la gente y se pone su silla. Y bueno, la silla tiene un gran enemigo para meditar. No sé si ustedes lo conozcan, pero se llama respaldo. El respaldo es terrible para la meditación. Porque pues te haces para atrás, te acomodas y no saben cuánta gente ronca. Ese es un gran enemigo. Y entonces vi a una persona que se durmió y una de las personas de más rango le dijo, tu principal enemigo, porque le preguntó, ¿y qué tal dormiste? Después de, estábamos trabajando juntos, estábamos en, o sea, son días de trabajo en donde todos nos vamos a una misma casa a trabajar. Y entonces esta persona le preguntó, ¿y qué tal dormiste? Y este chico pensó que le estaba preguntando del día de cómo había dormido, ¿no? Y no, le estaba preguntando qué tal se durmió en la meditación. Y bueno, el otro le decía, no, pues bien. Y le dijo, pues sí, sí me di cuenta. Le dice, ese respaldo es tu peor enemigo. Entonces, qué interesante cuando te provocas un poquito de incomodidad y te alejas del respaldo. Acá en hijo, ¿verdad? Como que poner la espalda recta y trabajar implica algo estricta. Dice, en Confucio tiene este enunciado que dice, el hombre superior piensa siempre en la virtud. El hombre vulgar piensa en la comodidad. Claro, échense una revisadita de cómo están ustedes en esta situación de la comodidad con discernimiento, ¿verdad? No lleguen a cosas literales que no tienen sentido, pero traten de trabajar en ustedes esta situación de por qué querer estar siempre cómodos. Tal vez, por ejemplo, Cecilia, con lo que tú comentas, el no querer que las cosas cambien es estar cómodo. Cuando las cosas empiezan a rotar un poquito, hay personas a las que nos cuesta mucho trabajo, nos genera mucha incomodidad porque perdemos el control, pero eso genera una especie de fricción con la cual podemos trabajar. Después, el dinero. Ni modo, una cabeza de la hidra es el dinero. Y sí, la verdad es que es como una de las cosas más interesantes a trabajar porque dice lo siguiente. El dinero, inevitablemente las elecciones están determinadas por las consideraciones del dinero antes que por las convicciones espirituales o los principios éticos. El impulso de acumular riquezas es insaciable. No importa cuánta tenga una persona, ávidamente a donde sea más. Cuidado con el elemento del dinero es un alimento que puede llegar a ensuciar las cosas. Dice, un deformado efecto de esta forma de distorsión mental es el egocentrismo. El individuo que sufre de esta aflicción desea muy a menudo recibir todo y no dar nada. El estado del universo está determinado para él y por lo que él logra adquirir. Se mira a sí mismo como un punto terminal y no se reconoce la responsabilidad de otorgar a otros los beneficios que él ha mismo recibido. Yo aquí les tengo un enunciado que a mí me gusta muchísimo y es no hay nada que delate mejor la verdadera índole de las personas que su actitud hacia el dinero. Fíjate cómo se mueven las personas cuando les tocas la cartera en el sentido metafórico. Cuando se les toca la cartera vean cómo reaccionan las personas, pero sobre todo traten de seguirse ustedes. La metafísica trabaja muy bien esta parte de la provisión, pero hay que seguirse y hay que ver si ustedes ya experimentaron eso, su actitud frente a los bienes materiales antes y después de la metafísica. Y la verdad es que trabajar la provisión desde la metafísica es una cosa preciosa porque yo creo que es uno de los campos en donde uno ve cosas, cambios muy interesantes. No es una cabeza con la que uno puede trabajar así como como bastante bien. Entonces, cuidado esa cabeza, pues cuidado con con ella. Otro cuatro, pues el miedo. Ni modo. Muchas personas se agachan cobardemente cuando se obsesionan. Cuando son obsesionadas por algunos miedos al ridículo, al fracaso, a lo desconocido, a la vejez, al peligro o a la muerte. Cuando la vida de una persona es reenfocada alrededor de un propósito superior, las sombras amenazadoras del miedo retroceden a la periferia del pensamiento. La verdad es que Alice Bailey daba como muchos ejemplos de la vida cotidiana y decía cosas como cuando una persona salva a otra dejando de lado su miedo, está elevándose a un propósito superior. No los puse porque sinceramente me costó trabajo entenderlos y para mí esta es una cabeza, no sé ustedes, poco explorada para mí. El miedo no es un sentimiento. Hay una diferencia entre emoción y sentimiento, pero digamos que es algo poco explorado por la mayoría de las personas. Sin embargo, es una de las situaciones que más paralizan. El Krishnamurti dice esto, el autoconocimiento es el comienzo de la inteligencia, la cual es el final del miedo. Y pues sí, el punto es que como todavía nosotros, bueno, yo estoy trabajando como por tener un discernimiento, porque a veces no veo con claridad, pues lo que tengo es miedo. De hecho, Krishnamurti dijo algo que a mí me gustaba porque yo he escuchado el discurso contrario, porque dice la gente le tiene miedo a lo desconocido. Y dice Krishnamurti que no, la gente le tiene miedo a que lo conocido se acabe. Y en mi caso eso es real, como lo conocido me da seguridad y entonces en el momento en que veo que empieza a rotar, siento miedo de eso. Entonces, una de las cabezas que está relacionado con esto, pues habría que ver, la verdad es que por ejemplo Gugger habla de esto como identificación, con qué estoy identificado en este sentido. Entonces, cuando hay cosas que nos tienen plenamente tomados, ahí hay que poner la atención y ver qué nos toma y por qué nos toma. Por ejemplo, el miedo al ridículo. Yo es algo con lo que no puedo lidiar muy bien, no me gusta el ridículo y veo que hay personas que pueden reírse muy bien de sí mismas o que pueden permitirlo. Entonces, es un rasgo en mí que debo trabajar. Entonces, bueno, cada uno tendremos que ir viendo cómo estamos en esta cabeza. Cinco, el odio. Pues bueno, está más que vista en la humanidad. El odio tiene sus raíces en la negación. ¿Por qué negación? Dice, es lo opuesto al deseo de unión, elevado a una dimensión superior. El odio se transmuta en el repudio de todo lo que es irreal. Entonces, lo que nos dice a Karis Bailey es que cuando en realidad transmutamos el odio, hacemos a un lado todo lo que es irreal, porque el odio está alimentado por la ilusión, por la mentira, por el maya. Tal vez un ejercicio lindo sería de esta situación con la que no estoy bien, que siento alguna emoción negativa frente a otras personas. Tal vez tratar de, pues sí, de separar qué puede ser real y qué no. La verdad es que el ser humano se la vive mintiéndose a sí mismo. Ya les había platicado de estas preguntas, ¿no? Cuando decimos qué digo que quiero, qué es lo que verdaderamente quiero y qué es lo que tengo en realidad. Cuando le damos respuesta a estas tres cosas, siempre están separadas, porque no somos sinceros con nosotros mismos. Pues bueno, esta cuestión del odio, evidentemente su contrario es el amor. Y esa es una de las cabezas que pues ustedes saben que está presentada en la humanidad. Nosotros en Metafísica sabemos cómo transmutarlo, cómo trabajar esto, cómo transformarlo con la llama violeta. Con las llamas en general, ¿no? Con la llama rosa. Y pues buscar que esto cada vez esté menos arraigado. Sin embargo, es importante observarlo y ver en qué partes de nuestra vida esto se expresa y cómo. El deseo de poder. Dice, el poder cuando no está relacionado con el amor es una fuerza corruptora. Muchas tragedias en las relaciones humanas resultan del incontrolado deseo de dominar la verdad de los otros, de dictar y regular su conducta. Qué interesante, ¿no? Entonces, no se tiene que ser un político para tener deseo de poder. En una casa, tú puedes tener deseo de poder. Por ejemplo, a mí me ha parecido muy revelador ver cómo las personas se relacionan con los animales. Porque yo me relaciono con mi perrito Yaco y me veo en actitudes interesantes sobre él. Y digo, bueno, ¿de dónde sale esto? ¿Quién se proyecta en mí acá? Ah, por supuesto, no lo maltrato ni nada. Yo le amo profundamente. Pero, ¿cómo yo me relaciono con todo? Porque de pronto hay este deseo de que los demás hagan lo mismo que yo. Pensando que yo siempre estoy en lo correcto. Entonces, en las relaciones del trabajo, en las relaciones con los demás, de pronto hay deseo de poder. Y nos dice Alice Bailey, cuando esto sucede, la hermandad, la cooperación, el idealismo brillan oscuramente, mientras el poder es el factor determinante en la sociedad. Lo correcto sería que el poder sirva al amor y el mismo amor glorifique al poder. ¿Ok? Por supuesto, eso lo hace un maestro de sabiduría. Completamente poderoso y glorifica el amor. A mí me gustan mucho los ejemplos de Gurdjieff porque él era un maestro que sabía trabajar muy bien en la vida cotidiana. Y sus discípulos sabían por qué él hacía lo que hacía con ellos. Y de pronto decían, bueno, ¿pero por qué me está poniendo este ejercicio? Pues porque te ama. Cuando mucha gente le decía, su enseñanza no tiene amor, Gurdjieff les decía, lo que pasa es que usted no entiende qué es el amor. Y ciertamente no lo conocemos. Entonces, nos estamos entrenando en ello. Séptima cabeza, el orgullo. Muy interesante esto. Dice, sujeto por las pesadas cadenas de pensamientos autoenaltecedores, él mira a los otros seres humanos con condescendencia. Así debilita el vínculo que unifica a todos los hombres en indisoluble hermandad. Y habría que revisarnos cómo estamos en la situación del orgullo, cómo nos pensamos y nos sentimos frente a los demás. La verdad es que, por ejemplo, este es uno de los rasgos que más afecta a la humanidad, al igual que la vanidad, el sentirse mejor que los otros. Pueden ver cómo hablan. Fíjense en las palabras que utilizan, cuáles son los adjetivos que utilizan. Y podrían ver cómo es que estamos trabajando alrededor de esta situación. Aquí les puse una reflexión que hace Maurice Nichol, que es discípulo de Gurdjieff y también del Dr. Jung, un gran ser humano. Y él escribe lo siguiente. El orgullo es una cualidad latente en todos nosotros, cuya observación no es fácil, pero suele levantar una barrera muy sólida contra todo adelanto en el desarrollo. Justificamos nuestro orgullo muy fácilmente, pero cuando por medio de la percepción interior empezamos a saborear esta fría, dura e inquebrantable cualidad, nos damos cuenta de la importancia de suavizarla y de ponernos en el lugar de aquellos a quienes condenamos, debido a nuestro orgullo sintiéndonos mejores que ellos. Muy interesante, dice, no es algo fácil de observar, pero eso siempre nos va a separar del verdadero trabajo. Pues interesante esta parte en donde el hecho de suavizarla tiene que ver con dejar de condenar a las personas al sentirnos mejores que ellos mismos. Por eso les decía que la venganza es dulce y el trabajo personal no. Porque cuando a mí me hiere el orgullo o la vanidad con un insulto, hay personas que gustan de la venganza porque la venganza anula al otro y hace que el otro sea el culpable, pero nunca se voltea a ver a sí mismo. Por eso la venganza es dulce, pero el trabajo en uno mismo siempre implica pues una picazón y un ver, ¿no? Que uno, pues sí, tenemos cierto rasgo principal que puede ser nuestro orgullo que nos ha posicionado frente a los demás, que tal vez lo aprendimos mal desde chicos, ¿no? Como tú tienes que ser el mejor, etcétera. Y así hemos condenado a los otros. Observarnos ahí. Ocho, la separatividad. La mente analítica siempre divide y subdivide, apreciando la parte por encima del todo. Se coloca mayor énfasis sobre las indicaciones de la diversidad que en el hecho sobresaliente de la unidad. Tal pensamiento fragmentado se opone al impulso hacia la síntesis. Mientras Hércules buscó separar las cabezas una por una, no tuvo éxito. Cuando finalmente se ocupó de ella como una unidad, logró la victoria. De hecho, por ejemplo, la medicina de pronto homeopática tiene una resolución perfecta para esto. Cuando uno va al doctor, uno no nada más lleva su cuerpo físico, lleva su cuerpo mental y lleva su cuerpo emocional. Entonces, la medicina homeopática es magia porque lo que hace es buscar una unidad en ese ser que está tratando de trabajar y le ayuda en ese sentido a poder trabajar no solo su cuerpo físico, sino su mente y su emoción. Entonces, vean la importancia de trabajar de forma unificada, no nada más lo que está pasando en mi cuerpo físico. Yo les puse aquí esta imagen, qué pasa con mi cuerpo mental, qué pasa con mis emociones. Y bueno, aquí ustedes saben que en el carruaje se supone que va el ser, pero nada, va Mariana la que se siente de esta forma, Mariana la que se siente de esta manera, Mariana la que pone el despertador a las seis y al día siguiente lo apaga y se despierta hasta las ocho. Entonces, todas esas Marianas y todos esos yoes son los que van ahí metidos, el que es militar, el que es condescendiente, el que es chismoso y lo que estamos tratando de buscar es una unidad y de eso trata Scorpio. Dice Alice Bailey que una de las tareas en este momento es tratar de unificarnos y tratar de trabajar con todos nuestros cuerpos al mismo tiempo. Por supuesto, eso requiere de técnica. Y la novena cabeza es la crueldad. Dice Alice Bailey, la satisfacción que experimentan los hombres en herir a los otros es un testimonio de la existencia de tendencias perversas que corroen la mente. El deleite en causar sufrimiento a nuestros semejantes es una enfermedad. La tarea de transformar la energía de la crueldad en una activa compasión aún permanece. En dos pruebas, Hércules mató cuando debería haber amado. ¿Se acuerdan de eso? Él mató a dos chicas, a un amigo y a una chica. Pero en Scorpio él realizó esta transformación extirpando de su propia naturaleza una tendencia que lo habría perjudicado en toda empresa futura. Por supuesto, un discípulo no puede ser cruel. Alice Bailey dice que hay formas muy sutiles de odio que nosotros no observamos, como por ejemplo, no comprender a los niños pequeños que tienen una forma diferente de trabajo que están intentando desarrollarse y en sus familias no los comprenden y de pronto los padres se vuelven crueles y tratan de meterlos siempre a una caja y que sean como ellos quieren. Dice que una forma muy natural es la crueldad entre las parejas, amenazando al otro con irse, amenazando al otro con dejarle. Y bueno, eso es crueldad que no debe ser, ¿vale? Tenemos que encontrar otros métodos por si queremos terminar algo que es muy normal, que es muy común, pero no hacerlo de forma cruel. Estas son las nueve cabezas. Y Alice Bailey dice que hay una aplicación en nuestra vida cotidiana. Dice, nosotros no hemos triunfado sobre la hidra. La mayoría de nosotros está ocupado con los métodos futiles empleados primero por Hércules en esta prueba. Debemos perder de vista la personalidad y empezar a funcionar como almas. Pero la pregunta es, ¿cómo? Dice a ella, esto lo redactó en primera persona, en mis momentos supremos yo sé teóricamente lo que debería ser mi actitud y mis acciones. Yo creo que eso le pasa a todos. Teóricamente sabemos qué debemos hacer. Sabemos que debemos perdonar, sabemos que debemos dejar de juzgar la vida del otro, sabemos que debemos jalar la atención acá, que la felicidad del otro te alegre aunque tú no estés incluido, lo sabemos teóricamente. Pero es muy frustrante darse cuenta que no podemos. Y dice Alice Bailey, pero sigo muy confundida, ¿por qué? A causa de una ley fundamental en que todo en la naturaleza evoluciona secuencialmente, paso a paso, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Dice, si uno quisiera que entrara toda la luz del alma de un jalón, nos moriríamos. Tenemos que ir evolucionando paso a paso, poco a poco. Dice, eso no significa que te sientes en tus laureles y no trabajes, pero tienes que ver tu evolución, cómo ha ido siendo y cómo cosas de tu personalidad se han transformado. Yo creo que por eso todos estudiamos metafísica y le damos por otros métodos porque yo he visto algo diferente en mí, yo he visto en cambio en mí, he visto posibilidades nuevas que antes de estudiar yo no veía. Y por eso creo que todos nos entusiasmamos por esto, porque son posibilidades. Cada quien las ejerce diferentes, pero por supuesto es la posibilidad de ser feliz y de estar en la obra del creador y de ayudar con ella. Entonces, nos dice Alice Bailey, la verdadera prueba de escorpio nunca tiene lugar hasta que uno está coordinado, hasta que la mente, la naturaleza emocional y la naturaleza física están funcionando en unidad. O sea, nunca puedes ser discípulo si no puedes hacer que estos tres cuerpos trabajen. A mí el cuarto camino me ha resultado una técnica bellísima para hacer esto. Creo que también cuando uno estudia el decreto y sabe cómo decretar, está trabajando con esto, con que tu mente, tu emoción y lo que haces esté ahí. Cuando estudian con Krishnamurti, la observación de sí, estamos trabajando con ese método. Cuando estamos trabajando con la vipassana, estamos haciendo lo mismo. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Por qué mi cuerpo se mueve? Y por lo menos ver que estamos todos para todos lados. Por lo menos ser testigo de eso y asistir en eso y después empezar a pedirme algo diferente para mí. Por ejemplo, que cuando termine esta charla me levante distinto, de actitud y de forma. Voy a intentar levantarme diferente, me lo voy a pedir, aunque sea por el otro lado del escritorio y con otra actitud, pero empezar a comandarte. Yo la verdad es que esto es lo que más trabajo, porque me he dado cuenta que yo no trabajo en uno solo. La verdad es que siempre estoy dispersa la mayoría de las veces. Entonces dice Liz Bailey que esta es la clave para poder avanzar a los siguientes signos. ¿Qué debemos lograr en esta constelación? Uno, demostrar no a la jerarquía. No es una demostración a los maestros, no a quien nos está observando, sino a nosotros mismos que hemos vencido a la gran ilusión, a la materia, a la forma, a la personalidad. Hércules tiene que demostrarse a sí mismo que la forma es simplemente un canal de expresión por medio del cual él se pone en contacto con un gran campo de manifestación divina. Eso quiere decir que si nosotros no estuviéramos cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo emocional que forman parte de nuestra personalidad, no podríamos estar en este mundo. Ojalá comprendiéramos esto. A mí me pareció muy revelador. Por eso no se trata de destruir nada. Se trata de buscar que estos tres cuerpos funcionen como deben funcionar, que hablen en el mismo idioma los tres y que puedas utilizar esa energía para algo superior. En este sentido continúa diciendo Alice Belli, si yo me libero de la forma física, no tengo medios de hacer contacto con la expresión divina porque Dios está en mi prójimo, en este mundo físico tangible en el que vivo y que si yo no tengo forma, no tengo ninguno de mis cinco sentidos y le impido la entrada a mí, a mi Dios interno de alguna manera. La personalidad no debe ser matada, no debe ser suprimida, debe ser reconocida como un triple canal de expresión para los tres aspectos divinos. Todo depende de si nosotros usamos esa triple personalidad por egoísmo o para fines divinos. A mí esto me gusta mucho porque, por ejemplo, yo escuchaba que decían las personas, gracias Dios por esta maravillosa mente. Y yo decía, ujula, esta de maravillosa en mí no tiene pues casi nada porque está bien dispersa, pero me he dado cuenta que el punto es tratar de trabajar con ella y que cuando uno la pone bien en su canal, intenta trabajar con ella, jala la atención, etcétera, la verdad es que es maravillosa, ¿no? Te ayuda a comprender, no sé, es bellísimo. Igual agradecer el cuerpo emocional porque, por supuesto, desde ahí creamos, pero el punto es de verdad trabajar con estos tres aspectos y que no estén todos dispersos y no estemos trabajando para otros fines que no son los divinos. Interesante esta idea de no matar ni suprimir, sino de transformar para que esto funcione. Scorpio es el signo de la magia. Bien, qué bonito. Magia no significa hacer cosas curiosas. La verdadera magia es la expresión del alma por medio de la forma. La magia negra es el uso de la forma para ganar lo que queremos para la forma. La magia negra es puro egoísmo. La magia blanca es el uso del alma con propósitos de elevación humana utilizando la personalidad. Pues claro, o sea, todos estamos acá, pero hay magos en este plano. Y lo que hacen es que su personalidad, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, pero vi a alguien que hablaba sobre que hay ciertas formas de hacer magia. Y que una de las magias, bueno, es la percepción de esta persona, pero a mí me fascinó, era ser médico, cierto tipo de médico. Y claro, pues ciertos tipos de médicos lo que hacen es magia. Magia con la curación porque buscan toda su personalidad. Son médicos que toda su mente, su cuerpo físico, todas sus emociones están trabajadas para ayudar a otra persona a poder ordenar sus cuerpos y darle cierto alivio, ¿no? Entonces, qué interesante, pues por supuesto se vuelve magia. Le decían a un doctor que yo conocía, le decían, ay doctor, me encanta venir a consulta porque nada más de verlo me siento mejor. Pues claro, la radiación de esta persona era tan grande y era tan maravillosa que las personas con solo sentarse frente a él lo percibían. Y por supuesto, con un conocimiento poderosísimo del cuerpo etérico, pues lograba esta alquimia, ayudarle a sus pacientes a esta alquimia interna. Que por supuesto, sin el trabajo del paciente no pasaba nada. Pero bueno, es hacer magia. Lo que les quiero decir es que creo que todos tenemos un don para dar al mundo. Me parece que es importante ver cuál es ese don y cuando veamos que es ese don o experimentemos que ese don es llevar nuestra personalidad a que eso se exprese a través de nosotros, sea lo que nos toque hacer. Y finalmente vamos a cerrar esta sesión, si quieren, haciendo tres veces este decreto, no perdiéndolo de vista durante este mes que empieza. Y pues trabajando esta hidra de la cual nos habla Hércules. Si les parece bien, vamos a hacer este decreto tres veces y vamos a finalizar con la gran invocación. Entonces, bueno, sintiéndolo y pensándolo, podemos decir, soy el guerrero y surjo victorioso de la batalla. Soy el guerrero y surjo victorioso de la batalla. Soy el guerrero y surjo victorioso de la batalla. ¿Ok? Denme un segundo para ver si aquí había algo que quisiéramos trabajar. Sí, pues sí, la inteligencia emocional es un nombre, Cecilia, que se le ha dado ahora a todo esto. Yo creo que está interesante ver que en las universidades ya se está trabajando esta situación, pero pues bueno, yo te diría que lo que habría que ver es tratar de experimentar, pues sí, que sentimos, diría Krishnamurti, ¿no? Tú ves algo y le pones ese enojo, ni le pongas nombre, acompáñate en eso y trata de identificarlo. Esto se llama tristeza, no le pongas nombre, acompáñate y trabaja. ¿Cuál es la técnica? El cuarto camino es la técnica que combina lo que hace un fakir, un monje y un yogui. Una persona, el fakir trabaja con su cuerpo, el monje trabaja con las emociones y el yogui trabaja con la mente. El cuarto camino es aquel que trabaja con esas tres sobre una sola senda. Es un método creado por George Ivanovich Gugger y tiene grandes discípulos como Spensky, Maurice Nichol. Una técnica poderesísima, en algún momento pueden estudiar quién es Gugger. De hecho, acaba de ser su aniversario luctuoso, cumplió 71 años de haber desencarnado. Él fue el guía o el profesor, o no sé cómo llamarle, de un Dalai Lama. Me parece que el anterior, nada más para que se den cuenta del tamaño de ser y de maestro, pero el cuarto camino tiene mucho el sufismo. Entonces, bueno, hay muchísimos libros. Hay uno que la gente lee generalmente que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida, que está hecho por Spensky, entonces por ahí le pueden dar para aprender. Pero es una técnica más. Por ejemplo, ustedes en Metafísica trabajan con el decreto, que es precioso. Trabajamos con la meditación, que es precioso. Pero bueno, todo, la verdad es que no creo que haya técnicas fáciles. Todos tienen su jiribilla, tienes que ver cómo funciona, ¿no? Sí, dicen, como se dice, es todo lo que te acomoda te duerme y todo lo que te incomoda te despierta, ¿ok? Perfecto, pues creo que ya terminamos por acá. Vamos a hacer nuestra gran invocación. Y para eso va a dirigir Bupita. Cuando quieras. Sí, gracias. Servicio de la gran invocación. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Que surjan los señores de la liberación. Que traigan ayuda a los hijos de los hombres. Que aparezca el jinete del lugar secreto. Y con su venida salve. Ven, oh Todopoderoso. Que las almas de los hombres despierten a la luz. Que permanezcan con intención masiva. Que el Señor pronuncie el fiat. Ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso. Ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir. Que se difunda por el mundo. Oh Todopoderoso. Que la luz, el amor y el poder cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea esté ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Ven, oh Todopoderoso. Y fusionar los tres. Construye una curalla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro. Donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos a la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias Padre. Disculpenme, les decía que nos encontramos el próximo mes. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan linda tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.